Así acordar esas canciones de aquella ayer y de ahora también, ¡vamos! ¡Vamos! Y eso baila en casa, ese merengue del chanjito, que de los cerros siempre llega, sirvando así. Y se viene Guaracha con tu panora, cabezón. Para caigar a su dedo con mucho cariño, lo que se hace, lo que se hace. El chanjito ya está de moda. La Guaracha del chanjito, su panora. Ese es un paliente que se enamora. Su panera, su panora, su panora, su panora de amor. Su panora, su panora de amor. Su panora, su panora, su panora de amor. 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 En el campo de la luna, sigan chándalos, sigan chándalos, ya está de moda. ¡Oh, ya! ¡Buenos, bien, guayos! ¡Va a dar, Dios, Rosales, con mucho cariño! ¡Rosales! ¡Sigamos a bailar, Rosales! ¡Bailemos desde el corazón! La gente no va a ser divertida, a todos los que me siento más sol La gente se va con la clase, la melodía de este guaracho Y todo se da por un instinto, cuando a lo lejos se escucha un cajón Guaracha, guaracha, te quiero guaracha, 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 vamos a bailar Guaracha, guaracha, el mundo se baila, porque en la red no bailes sin igual Guaracha, 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 que te hace saltar Tóra, 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 bonita de la que sabe bailar Tóra, 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 tóra de su barrio sabe soltificar y lo que anda hace pico, caimán ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!